¡Figurita! 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 ¿Cómo va ese álbum? Bien. ¿Cuántas faltan? Como 300. Falta mucho, ¿y acá? ¿Seguimos toda la familia el álbum? Tengo uno de LOL. Ah, ¿por acá? No se consigue en ningún lado, me falta un montón. ¿Han cambiado ya o no? Sí, sí. ¿Y qué otro edificio hay aparte de la de Messi? No sé, Cristiano. Neymar, Cristiano, Gary Bale, ¿viste? Un montón. ¿Cuánto sale el paquetito? Cuatro paquetes, el máximo que te dejan, sale 600 pesos. ¿Sacá alguna? 150. ¿Van bien entonces? Sí, algunos ya los tenemos a Messi, otros tenemos a otras figuritas que son más difíciles, como las extras y demás cosas, pero dentro de todo vamos bien. ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas te faltan? Y bastante, bastante. ¿Y claro, ¿hace cuánto tiempo están? Mirá, yo de, sí, de las dos más o menos. Yo no vine a la escuela y demás cosas porque estaba medio enfermo y bueno. Pero por la figurita hacemos todo. Y obvio. ¿Se larga la espera? Sí, la anterior vez estuvimos esperando tres horas para una fila de tres horas. ¿Y llegaron todos a comprar o no? Sí, yo llegué a comprar, compré 20 paquetes porque compré en varios kioscos y me lo comen, sí. ¿Una difícil? ¿Una que te falte? No, tengo a Messi, a Ronaldo y a Neymar. Ah, ¿tenés las más difíciles? Me tocaron de suerte igual porque no compro mucho, compro pero tampoco compro como este que compra 20. ¿Y hoy cuántas vas a comprar? ¿Cuántas podés? ¿Las cuatro podés comprar? Sí, puedo comprar acá en este kiosco, en la esquina, en la plaza de Mayo y en el que está cerca de McDonald's. Ya es la segunda semana que venimos así a hacer esta cola, imaginate. ¿Llega a comprar? ¿Se compra lo que se quiere? Muy temprano te compras los cuatro paquetitos, pero solo eso. Ah, la mitad de la fila, ¿va bien? Sí, mitad de la fila y después tenemos todos los chicos que vienen y se van colando. Ah, claro, sí. Ejercicio para los papás, enseñarles que a medida que van llegando hagan la cola como corresponde porque es un caos. ¿Y acá, papá, cómo va? Pero bien, acá estamos con el niño. ¿Cómo va el álbum? Bien, me tocó el Papu Gómez, el único argentino que tengo, mucho de Senegal tengo, más de cinco me parece. Bueno, papá, ¿cómo hacemos cuando llegan las figuritas aquí, fiel, a hacer la fila? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bien. ¿Cuántos años tenés? Once. ¿Y el álbum hace cuánto que lo tenés? Dos semanas, por ejemplo. Y cómo va, qué falta, de las difíciles, ¿tienes alguna? No. ¿Le falta Messi? Sí, Mbappé, por ahí, Mbappé.